¿Qué más te hicieron en la ciudad? ¿Cuántas cosas te has callado en el hospital? Imagino que... ...no te ayudó, ¿no? Sí, sí, es un buen hombre, eso me queda. Yo tampoco sabía que devolviera el dinero. Es espantosa, es que no soy un cabrón. Es tu madre, no me interesa mancharse la madre. Lo que me hizo ya la dejé de pasar. Sí, sí, ya, pero tú sufriste mucho y por eso estoy aquí, para ayudarte, apoyarte en todo lo que necesites. Ángela. Ya me voy para la calle. ¿Qué más te hacer? Te quedas sobre ella. Bueno, no te acaso, mire. Bueno, acá a mí me acabas. Ok. Gracias por ver el video.